Bienvenidos al pueblo de la costada morte, en el que nadie muere. Soy Brígida y todos me conocen como la viuda del pueblo. Tuve ocho maridos y una funda diferente con cada uno. Cuando veía a alguno que me gustaba, me buscaba una funda para hacer buena pareja con él. ¡Ay, mira! De cuando fui mulata, por favor, ¡qué divina, verdad! Pero ahora ya estoy harta de vivir en cuerpos parejos. Ahora tengo la funda que me gusta a mí. A mí mis parejas me gustan mortales. Todos de fuera, ¿eh? Eso sí. Porque aquí todos son inmortales. Porque eso es lo que me pone. Hombres que afrontan la vida con valentía. Tomasiño. Bueno, qué riquiño era. Era salado, salado. Para toda la vida. Una sola persona. Con lo bonito que es cambiar. Por cierto, tú tienes novia. ¿Quieres un aguardiente de hierbas? Receta casera, ¿eh? Lo hago yo. Parece que la muerte ha pasado a mejor vida y Fisterra es solo el principio. No, 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 no Gracias por ver el video.